La consultoría del gestor al consumidor registra que las denuncias por alta facturación, entre otras demandas, han disminuido. A la fecha registra 100 denuncias y uno de los factores se debe al nuevo mecanismo que ha implementado dicha empresa. Asimismo, indicó que las familias en las zonas rurales son las que menos consumen energía. Han bajado paulatinamente, pero son las siguientes medidas. ¿Por qué han bajado? Porque la empresa ha tomado la medida correspondiente de negociarles los kilowatts que salen de más a la facturación a los usuarios del servicio eléctrico, trasladárselos al próximo mes. ¿Qué es lo que le queda al usuario? Al usuario lo que le toca es restringirse más con el uso de sus aparatos electrodomésticos y de esta manera poder pagar la factura del mes siguiente. En Nicaragua, el kilowatt hora, según un estudio internacional que se reflejó, vale 0.33 centavos de dólar. Si lo ponemos al cambio oficial serían 11 Córdoba 70 centavos el kilowatt hora en Nicaragua. O sea, que es la tarifa y de consumo más alto que tenemos y más caro en Centroamérica. El informe del MEN habla de energía que han estado, digamos, instalando nuevos servicios, pero ha sido en las zonas rurales. Y esto significa que en la zona rural la gente no consume más de 100 kilowatts, no pasan de 50 a 100. Agregó que continúa esperando respuesta a la solicitud que hicieron al Ministerio de Energía y Minas sobre la suspensión de la ley 971. Estamos esperando una respuesta satisfactoria por parte del MEN. ¿Qué significa? Que la gente ahora con 151 kilowatt a más paga el 15% del IVA. Se está aplicando la ley 971. La ley 971 implica que todo aquel consumidor que consuma más de 151 kilowatt hora a mes pague el 15% del IVA en este año. El año anterior, en el 2021, pagábamos el 7%, o sea que aumentó 8 puntos el impuesto del IVA y vamos a pagar todos los nicaragüenses que consumamos, repito, valga la redundancia, de 151 kilowatt hora a mes, ya pagamos el 15% del IVA. Antes, la tarifa T0 no estaba incluida en esto. Ahora sí está incluida, solo estaban incluidas las pequeñas y medianas industrias y las pymes. Hoy las tarifas T0 están incluidas con la reforma que le hicieron con la ley 971.